¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que nada alegro. Ah, pues el nuevo juego de Dead and Night Cry será totalmente gratis y ya tenemos fecha, ¿vale? Esto que estáis viendo es un poquito del juego y de nada, si no me equivoco es como el inicio del juego, ¿vale? Pero os quiero decir que no todo es tan bonito como parece, porque se ve bastante bien, bastante chulo, bastante guay. A ver, las cosas buenas. Que yo creo que va a ser un juego muy divertido. Sobre todo a jugarlo en el Noddy, porque es un juego de Noddy, ¿vale? Esto es un juego, un fucking juego de Noddy, ¿vale? Estoy pensando en si te asarde otra vez que el Dead and Night Cry 5 te quedo, pasé con el Atlet 4 y ya se jugaba a 1080, 60 CTS, te resulta influido. No quiero saber cómo se tiene que ver el Atlet Station 5, tiene que ser espectacular con deber. Y su texto, la verdad es que el Dead and Night Cry 5 os recomiendo muchísimo. Y bueno, chavales, a ver, os voy a comentar un toquillo, porque tiene cosas muy buenas, las cosas buenas para mí es que creo que es una historia original, luego también tiene cositas chulas de que... Joder, se ve muy divertido el Gently, y de nada, no sé si... Lo voy a pasar un poco de adelante para que lo veáis. Ah, bueno, tranquilo, está diciendo el Gently. Es bastante similar entre Kony y ya, ¿vale? Es como una mezcla entre un Dead and Night Cry 5 y un... y un Dead and Night Cry 3, porque gráficamente tanto es una locura, o sea, se ve bien y está chulo y tal, pero se nota que das agua en los móviles, ¿vale? Porque esto es de móvil. Lo guay es eso, que tiene una tintaza que te cagas, ¿vale? ¿Veis? Es como una especie como de mezcla. ¡Lo malo! Tengo entendido que como que no están todas las armas, ¿vale? Por ejemplo, con Dante solo puedes usar la espada y no puedes usar las... las... ¿Cómo se dice? Las pistolas y tal. Entonces, o sea, hay cositas chungas. Por ejemplo, he escuchado también que... que digamos que tal, sentarte a los bosses... Eh... Bueno, a ver, tenés que pensar que este juego es un free to play, ¿vale? Que es gratis, ¿vale? Y ahí estás chota que la gente entra dinero. El juego seguramente estará bastante chulo, ya te digo, pasión de móvil lo veo bastante aterrido, pero luego tiene cositas jodidas como que... te dan cierto tiento para sentarte a los bosses, ¿vale? Es decir, si ya te estás a la... el 2 a lo mejor me voy a intentar, ¿vale? En 4... en 4 minutos tienes que esperar a que se te vuelva a cargar la energía, una energía que se ha intentado porque ayer va a joderte, de taquetáquet, ¿vale? Entonces, básicamente, lo típico que hacen los free to play que no todos donde juegan hasta que trabajen yo qué sé, 24 horas, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, esto es eso, está bastante chulo, a ver, yo lo veo bastante bien, sobre todo para ser de móvil, ¿no? Tal vez es bastante chulo, para ser de móvil. Bueno, ¿cuándo se llama este juego? ¿Qué era? Bueno, lo habéis visto del título, pero... Bueno, a lo mejor no lo habéis visto, ¿eh? David Night Cry se llama David Night Cry Trick of Conduct. Trick of Conduct o algo así, no sé exactamente qué significa. Y bueno, la cosa es que este juego ya salió en... en China, ¿vale? Este juego ya salió en China y tenía, tenía, una fecha... O sea, en China salió creo que en 2020, 2021 y, bueno, el resto del mundo se supone que salió al final de 2023, pero se ha retrasado. Lo bueno es que no se ha retrasado tanto como podía retrasarse, ¿vale? Y este juego es sinónico, a ver, es que me gustaría comprobarlo, pero creo que es el 10 de enero, ya lo tenemos aquí en el resto del mundo y está bastante chulo, sí, correcto, el 10 de enero. El 10 de enero tenemos este jueguito que está bastante re chulón, que si os aburrís, pues mira, echarle, robarlo y tal, y todo estar divertido, te va a pasar, en algún momento que os aburráis o lo que sea. Y si algún día os molaría que en mi canal de Twitch y de nada hiciera un directo del Doom Nightcry 5 en PlayStation 5, porque ya, en PlayStation 4 y en directo, creo. Está muy guado y la verdad es que es una auténtica maravilla, cómo se juega, cómo se ve y cómo es increíble ese juego en la PlayStation 5. Y ya está chavales, solo quería comentaros esto, os traeré otras noticias otro día y nos vemos en la próxima. Chao.